¡Hola! ¡Hola! ¡Vuelve! ¡No te vayas! ¡Para! ¡No! ¡Vuelve! 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 ¿Estás bien, Diana? ¡Oh! ¡Te has curado, Diana! ¡Oh, qué alegría! ¡Abuelito! ¡Ven a ver esto! ¿Qué mosca te ha picado? ¡Diana se ha curado! Enséñame la pata, Diana. Bueno, me parece que está bastante bien. Puede que no fuera para tanto. ¿Significa que ya no estás enfadado? ¡Has tenido mucha suerte! ¡Oh, estoy deseando que Pedro vea esto! ¿Pedro? No estoy seguro de dejarte ir con él después de los problemas que causasteis ayer. Por favor, déjame cuidar las cabras con él. He aprendido a guiarlas sin usar la vara. ¿Cómo? Es verdad. Pregúntale a Pedro si quieres. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Diana se ha curado! ¿De verdad? ¡Me alegro mucho! ¡Sí! ¡Hasta puedes saltar y correr! ¡Buenos días, general! ¡Buenos días! Dime, ¿es verdad que Heidi puede guiar a las cabras sin la vara? Pues sí. Bueno, no a todas. A Diana y a Blanquita. ¿Y qué te parece que Heidi vuelva a ir hoy contigo? Pues no sé. Si Diana está mejor, me parece bien. Quería darte las gracias por lo de ayer. Espero que tu abuelo no fuera muy duro contigo. Bueno, se enfadó mucho, pero le prometí que no volvería a meterme en líos. Como hoy has tardado tanto, creía que también estabas enfadado. ¿Eh? No, no. Ha sido por culpa de Carlos, Teresa y Guille. Querían... bueno, querían jugar conmigo. ¿Son amigos tuyos? No, ¿qué más quisieran? Les he dicho que no tengo tiempo de jugar con críos, porque tengo que trabajar. ¡Eh! ¡Espera! Yo no debo revolcarme en el estiércol. Tú no debes revolcarte en el estiércol. Él no debe revolcarse en el estiércol. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te queda mucho? No. Me duele la mano. Esto es culpa de Pedro. No dejaremos que se salga con la suya, ¿verdad, Carlos? Ni hablar. Ese pico de allá es el Falkins. Y el más alto de todos es el Xesaplana. ¿Todos tienen nombre? Pues claro. Este lugar se llama la Pradera Dos Rocas. Y hay otras un poco más arriba. La de la Gran Bifurcación y la del Lago. ¡Un lago! Sí. Es un lugar mágico. ¿Y la otra pradera? ¿También es mágica? La de la Gran Bifurcación tiene los mejores pastos. Hay gente que dice que las cabras enfermas se curan. Me gustaría mucho ir. Hoy no. Pero algún día iremos. Te lo prometo. ¿Lo has entendido? Soltaremos a las cabras por todo el prado. A ver si es tan listo como se cree. ¿Eh? No me gusta. Si les pasa algo a las cabras, los dueños no se pondrán contentos. Si les pasa algo a las cabras, le echarán la culpa al Pastor Zuelo, no a nosotros. Teresa tiene razón. No hay nada que temer. Bueno, basta de chachara. Hagámoslo. ¿Qué tal un poco de leche? Buena idea. Hoy invito yo. ¡Blanquita! Pero, ¿cómo vas a hacerlo? El abuelito me enseñó. ¡Blanquita! ¿Qué pasa? ¡Blanquita! 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 ¡Es el ratoncito que vimos ayer! No es el mismo. Y no es un ratoncito. Es una marmota. Mirad. La nieta del viejo está con él. Sí. Y eso me da otra idea. Esperad a mi señal. Hay un montón de esas por aquí. ¿Cuántas cosas sabes, Pedro? Por algo me llaman el general sabio de la montaña. ¿Cómo se llama esta planta? Reina de los Alpes. ¿Y esta? Esta... Ah, sí, es un dududin-dong. ¿No querrás decir un rododendro? ¿Carlos? No hagas ningún caso a este pobre pastorzuelo. En el pueblo, todo el mundo sabe que no tiene ni idea de nada. Es un ignorante. Ni siquiera sabe leer ni escribir. No es cierto. Pedro sabe mucho. Hasta sabe hablar con las marmotas. No me sorprende. Los animales son los únicos que le escuchan. ¿No es verdad, pastorzuelo? Lo que sí sé es que habéis subido hasta aquí. Para nada. ¿Eso crees? ¡Echad a correr! ¡Vamos! 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 Venga, ¿a qué esperáis? ¡Corred! ¡Vamos, corred! ¡Vamos, libres, libres! ¡Corred! ¡Corred! ¡No! ¡Mis cabras! ¡Pedro! ¡Suéltame, Carlos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Kaley! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Deja de moverte! ¡No vamos a hacerte daño! ¡Sólo queremos que te lleves un buen recuerdo! ¡A no ser que nos des tu dinero! ¡No, Pedro! ¡No les des nada! ¡Dejadla en paz! ¡Haden no ha hecho nada! ¡Sois unos cobardes! ¿Qué has dicho? Si eres tan valiente, Carlos, te desafío a escalar el acantilado. Un desafío. A ver quién sube antes. Si ganas tú, te doy mi dinero. Si subo yo primero, nos dejas en paz. ¿Trato hecho? Vamos, Carlos. Demuéstrale quién eres. Sí, seguro que ganas. ¡Oh! Parece muy alto. Está bien. Lo haré. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué está haciendo? No cuesta tanto subir por el camino. No te quejes, Carlos. Tú eras el que quería un árbitro en la cima. ¡Eo! ¡Estoy aquí arriba! ¿Preparados? Ajá. ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Carlos! ¡Salvaje! ¡Vuelve aquí! ¡Heidi! ¡Ven aquí, salvaje! ¡Tienes que ir con las demás! ¡Te pillas! ¡Te pillas! ¡Bien hecho, Heidi! ¿Qué, Pastor Zuelo? ¿Disfrutando de las vistas? ¡Te veré en la cima! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Ya casi estás! ¡Vamos, Carlos! ¡Se acabó! ¡He ganado, Pastor Zuelo! ¿Estáis bien, chicos? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Carlos! ¿Estás bien? ¿No estabas en forma? Te esperaré en la cima. No, no puedo moverme. ¿Eh? ¡Ayudadme! ¡Ve a buscar al abuelito! ¿El logro? ¡Ve tú! ¡Pero yo! ¡Yo tengo que cuidar de las cabras! Toma esto. Sujeta la piedra y no te muevas. ¿Eh? ¡Vuelve! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Esperad! ¿Qué está pasando? ¿Qué me has dado? Quédate aquí. Yo subiré a ayudarles. ¡Carlos! ¡Ya no puedo aguantar más! Tienes que intentar subir. ¡No! ¡Carlos! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Se va a caer! ¡No quiero verlo! ¡Sí! ¡Tengo la cuerda! ¡Átatela a la cintura y tráete contigo a ese otro insensato cuando subas! ¡El viejo tirará de nosotros! ¡Pero tendrás que ayudarme! ¡Intenta separarte de la pared con los brazos! ¡Yo pondré tu pie en un saliente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya está! ¡Puedes subirnos! ¡No, Blanquita! ¡Ya no hay más sal para ti! ¡Pedro! ¡Estaba muy asustada! ¡Pedro! ¡Estaba muy asustada! ¡Pedro! ¡Estaba muy asustada! ¡Ahora largo de aquí! ¡Ahora largo de aquí!